Las 130 piezas de caza mayor que incluyen leones, osos, jirafas, monos y hasta partes de elefante pertenecían a un cazador uruguayo que se desprendió de ellas y llegaron a la caza de remates Babastro. Yo es la primera vez que la veo, que voy a rematar una cosa de estas y creo que va a pasar muchos años para que se repite, creo que no se va a repetir. Esta debe ser una de las dos o tres colecciones que va a haber en Uruguay de esta cantidad de piezas y esta calidad de piezas, te guste o no te guste. Recientemente este tipo de piezas se instaló como una moda entre los decoradores de Nueva York, según publicó el país. No cualquier persona pondría este león embalsamado en su living, pero según los encargados del salón de exposiciones y el rematador, ya hay interesados. Hace unos cinco años se remató en el mismo lugar uno parecido a 6.500 dólares. ¿Quién está interesado en este tipo de piezas? Hay club de cazadores, hay gente que compra para decorar sus casas, trofeos, no sé. Por ejemplo en el León, ¿quién está interesado? Por ahora no sabemos, es la primera vez que tenemos un remate así y creo que no va a haber otro remate como este. Entonces todavía el público, sabemos que hay un público que gusta de estas cosas, pero no sabemos a qué va a llegar. Babastro asegura que ya recibieron consultas por las piezas desde el exterior. El remate será el 13 de agosto a la hora 14 y los lotes saldrán a la venta sin base.